Muy bien chicos, entonces ya hemos visto el grupo de los acelomados y el grupo de los pseudocelomados en el grupo ya de los triblásticos. En el grupo de los ablásticos recordemos que solo encontramos el filum porífera. En los diblásticos o diploblásticos, aquellos que tienen ecto y yendo, encontramos al filumnidari y al filum tenófora, solamente dos. Pero ya en el grupo de los triblásticos se encuentran todos los demás. Pero, recuerden, divididos en acelomados, pseudocelomados y los celomados o eucelomados verdaderos, también lo llaman, ¿sí? También es válido. Ya hemos visto a los acelomados, que ellos son los platelmintos y los nemértidos, ¿no? Filum platelminte, filum nemértia. Los pseudocelomados, ellos son el filum nematode y el filum rotífera que los acabamos de ver. Todos los fila que faltan los vamos a ver ahora dentro del grupo de los eucelomados, ¿sí? Vamos a ver ahora a el filum anélida, el filum artrópoda, el filum molusca, el filumen quinodermata, nuestro grupo, el filum cordata, el nuevo filum hemicordata, que lo vamos a ver hoy. Como ustedes se han dado cuenta, hay algunos grupos que sí son nuevos en esta semana porque sus sistemas y todo ello en realidad no suele venir a nivel preuniversitario. Por eso es que se mencionan recién en reino animalia, como un adicional. Pero todo lo demás, lo que hemos estado viendo, obviamente eso sí, sí, sí viene en el examen. Muy bien, chicos, entonces vamos a pasar a ver ahora al grupo de los celomados. En los celomados encontramos a los moluscos, filum molusca, filum anélida, filum artrópoda, el filum equino de dermata, el filum hemicordata y el cordata. ¿Cuál es la diferencia, entonces, al final entre un acelomado, pseudocelomado y un celomado verdadero? Las diferencias que nosotros vamos a encontrar entre el grupo de los acelomados, los pseudocelomados y los celomados verdaderos, los podemos evidenciar en estas imágenes, chicos. Aquí nosotros podemos visualizar cómo en un acelomado, miren, la cavidad digestiva está por aquí, la epidermis por aquí y todo en medio está simplemente rellenado, miren, los órganos dispuestos, los protonefridios, el tema de los nervios, ¿verdad? Miren, todo está disperso en el cuerpo. Digamos que no hay tanto un orden. En el pseudocelomado, bueno, y también es que carece de músculo, recordemos por qué. Estos de aquí no poseen una musculatura o un tejido adiposo o algo por el estilo. En cambio aquí, observemos, encontramos la disposición de los pseudocelomados. Miren la capa muscular, ¿sí? Posee una capa muscular organizada y en realidad es la capa muscular la que va a formar una cavidad en donde encontraremos las vísceras. Como tal, por ejemplo, el intestino, ¿no? Órganos internos, ¿no? Y el ectodermo, la piel. O sea, vemos una gruesa cutícula. No hay más, no hay más tejidos que separen los órganos ni que mantengan un orden interno. En cambio, en los celomados verdaderos, como la lombriz de tierra, observemos aquí, chicos, la piel desde fuera, el ectodermo. Conocemos la piel, su respiración cutánea, ¿verdad? El músculo debajo, el mesodermo y ya internamente, si bien es cierto, los órganos internos, el desarrollo bien definido del endodermo, encontramos que los tejidos se encuentran separando uno de otro, miren, separando uno de otro. Lo mismo ocurre en nosotros. Nuestra cavidad torácica, la cavidad abdominal está separado por el peritoneo, el diafragma, ¿verdad? La cavidad torácica, donde se encuentran nuestros pulmones, está separado de la cavidad abdominal. Entonces, nosotros encontramos un orden, un orden separado por membranas. Eso es lo que tenemos en el grupo de los celomados. En los pseudo celomados observamos una separación solamente por la cavidad muscular. En cambio, en los celomados no visualizamos esa cavidad. Encontramos simplemente cavidad digestiva, epidermis, ¿no? Y la musculatura en este caso, que en realidad no se encuentra bien definida, es un triblástico, pero no tiene esa cavidad bien definida. Su mesodermo no llega a desarrollar a músculo. Desarrolla solamente los sistemas más primitivos que ya hemos analizado antes. En el filoma anélida, nosotros podemos encontrar a la lombriz de tierra. La lombriz de tierra, sabemos que ella posee estos anillos, anélido, gusano anillado, posee sus anillitos. Y en cada anillito, no se puede visualizar aquí, pero en cada anillito hay como un pelito chiquitito que le permite tener esa capacidad de tracción, ¿no? Para poder avanzar, desplazarse a lo largo de la tierra húmeda, hacerse paso. Nos señalan por aquí los nefridios. Recuerden que ella ya no tiene protonefridios, ahora tiene nefridios internamente. Nos señalan también los vasos sanguíneos. Recuerden que este animalito posee el sistema circulatorio cerrado. Encontramos también los, bueno, ganglios cerebrales no tanto, no son ganglios cefálicos exactamente porque cerebro no hay. Recuerden que los ganglios en la porción cefálica están formando un anillo periesofágico alrededor del esófago. Tiene boca, tiene ano, sistema digestivo completo, presencia de buche, molleja. Y recuerden que este animalito también se alimenta de detritus. Se alimenta de detritus. Su clitelo, el clitelo que es el anillo reproductor. Recuerden que este animal es hermafrodita. Este animal es monoico. Monoico pero de tipo insuficiente. Las lombrices de tierra, como ya les había explicado, requieren de dos individuos para la cópula. Ambos quedan preñados o embarazados y ambos van a poner huevitos. Acá nos están señalando las quetas, no, pero bastante, bastante pequeñitas. Aquí sí se pueden ver las quetas, miren. Esas estructuritas que vemos por aquí, esos pelitos, esas son las quetas. Las famosísimas quetas. Muy bien chicos, ¿qué más encontramos respecto a este animalito? Sistema digestivo completo, su sistema excretor es a través de nefridios ya definidos. Encontramos un sistema circulatorio cerrado, sistema nervioso ganglionar, ¿no? Hay ganglios aquí y uno a nivel ventral y otro dorsal, con pequeños ganglios a lo largo, ¿no? A lo largo de los cordones nerviosos. Encontramos también en este animalito que tiene respiración cutánea. Respiración cutánea. Por eso es que la arena donde vive, la tierra donde vive esta lombriz, siempre tiene que estar húmeda. Nunca vamos a encontrar una lombriz de tierra en un ambiente seco, ni tampoco en un ambiente de desierto, nunca. Siempre lo vamos a encontrar en tierra húmeda. En el siguiente grupo, en el filum molusca, encontramos a los animalitos de cuerpo musculoso y que presentan una conchilla. Estos animalitos se clasifican en tres clases adicionales. En el filum molusca encontramos la clase gastrópoda, en donde se encuentra el caracol, la babosa. La clase bivalva, los que tienen dos balvas, las ostras, conchas negras, conchas de abanico, almejas. Y encontramos también a la clase cefalópoda. En la clase cefalópoda, recordemos que ellos son la excepción de todo, ¿no chicos? Si los moluscos tienen algo en general, los cefalópodos siempre tienen un poquito más. Y es que ellos son los más evolucionados, en realidad son los más complejos. En el grupo de los gastrópodos, en la clase gastrópoda, como por ejemplo, el caracolito. El caracolito le están señalando su pie, su pie es toda su estructura, por si acaso, ¿ah? Recuerden que pie o podo es aquella estructura que permite el desplazamiento en los animales. Visualizamos la conchilla, su corazón, miren por aquí, ese animalito, los moluscos poseen sistema circulatorio abierto, excepto, obviamente, los cefalópodos, ¿no? Porque ellos tienen un sistema circulatorio cerrado. Sistema circulatorio cerrado. Mientras que ellos dos poseen sistema circulatorio abierto. Encontramos que ellos poseen tres pares de ganglios. Un par de ganglios a nivel, por aquí, un par de ganglios a nivel de la cabeza. Hay un par de ganglios a nivel del pie y otro par de ganglios en el ápex o punta de la conchilla. Estos tres pares de ganglios se comunican entre sí, formando su sistema nervioso. Presentan sistema nervioso ganglionar. En cambio, en el caso del cefalópodo, ellos presentan un procerebro, procerebro, o también llamado un cerebro primitivo, ¿no? En el caso del pulpo, el calamar. Encontramos también que en el caso de la clase gastrópoda y bivalva, ellos son monóicos. Monóico insuficiente. En cambio, en el caso de los cefalópodos, ellos son dioicos. Hay hembra y macho. Tienen sexos separados. Obviamente, el nivel de complejidad de los cefalópodos escapa, ¿no? Del resto de los moluscos. Por eso es que a ellos siempre se les llama que es la excepción del filum molusca. En el filumartrópoda vamos a encontrar a los animalitos que poseen patas articuladas. En los artrópodos encontramos la famosa clase insecta, la clase arácnida, la clase crustácea que estamos visualizando en pantalla. Pero como les había mencionado el día de hoy, vamos a ver tres clases más. Vamos a ver a la clase quilópoda, ¿no? O chilópoda, la clase diplópoda y la clase onicófora. La clase insecta, también llamado hexápoda, seis patas. La clase arácnida, ocho patas. Clase crustácea, diez patas. Es lo que siempre hemos estado viendo todas estas semanas. En la clase quilópoda encontramos que esos animalitos tienen un par de patas por segmento y van a formar el llamado cien pies. En cambio, el diplópodo posee mil pies. Bueno, en teoría no es que tenga mil pies, puede tener más en realidad, dependiendo su tamaño. Y tiene dos, se llama diplopodo porque por cada segmento corporal tiene dos pares de patitas. Por eso parece que tuviera mil patitas, ¿no? Por decirlo. Y los onicóforos, por ejemplo, el peripato, que en cada segmento tiene un par de patitas, pero son patitas carnosas. El peripato se caracteriza porque ese animalito vomita un líquido pegajoso y pone este líquido como trampas en el bosque. Los insectos o algún otro animalito se queda atrapado en esa saliva, en ese vómito pegajoso y el peripato sale a atacarlo, ¿no? Se esconde. De esa manera captura a sus preces. Ok, vamos a empezar a ver entonces cada uno de ellos. En la clase crustácea encontramos estos animalitos de diez patitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿sí? Recuerden que en la parte posterior estas como pequeñas patitas que tiene son solamente apéndices, ¿sí? No son patas. Patas es aquello que va a permitir su locomoción. Los apéndices no permiten la locomoción. Las patitas se van a presentar en la porción del cefalotórax, ¿sí? Cefalotórax y abdomen. No se olviden que el cangrejo también tiene cefalotórax, cefalotórax y el abdomen doblado hacia adelante, ¿no? El macho que tiene el abdomen muy delgadito, en cambio la hembra que tiene el abdomen grueso, ancho, más que todo ancho. El grueso no, ambos es delgado, delgado en el sentido que es aplanado, porque es como una tapita. Este lo tiene alargado, alargado y angosto y la hembra posee el abdomen ancho para poder sujetar a los huevitos. Muy bien, en el grupo de los crustáceos recordemos que para excretar presentan la glándula verde, una glándula que se encuentra en la porción superior del cefalotórax para excretar. Para respirar posee las filobranquias, ¿no? O simplemente branquias internas por aquí y también lo vamos a encontrar en el cangrejito de igual manera. De estos animalitos, su sistema digestivo es completo. Boquita, boquita con apéndices, apéndices masticadores, filtradores en algunas otras especies y el ano que se encuentra en la punta de la colita. En el caso del cangrejito, el ano se encuentra en la punta también del abdomen. Su circulación de los artrópodos en general, ellos poseen un sistema circulatorio abierto. Bueno, usualmente son dióicos, de manera general son dióicos e incluso con dimorfismo sexual. Pero recuerda que algunos de ellos presentan la característica, no solo de metamorfosis, sino también de realizar la partenogénesis. En el caso de muchos insectos, algunos crustáceos, ellos realizan partenogénesis en algunas especies, no todos. En el siguiente grupo, la clase hexápoda, conocido también como la clase insecta, hexápodo obviamente significa seis patitas. En la pantalla estamos observando la imagen de un saltamontes. El saltamontes va a presentar cabeza, tórax y abdomen, cuerpo segmentado en tres partes. Encontramos que, recuerden, la cabecita, encontramos su ojo compuesto. Usualmente ellos presentan ojos compuestos. Su boca, ¿no? Su boca está conformada por los labros, maxilas, su labio como tal, ¿no? Esto no se preocupen, eso no viene en el examen. Si son solamente partes que te lo ponen como referencia para que sepas evidentemente que, pues, los hexápodos tienen una estructura muy compleja. La ciencia que estudia, recuerden, el área de la biología, mejor dicho, el área de la biología que estudia los insectos se llama la entomología. Encontramos en este animalito también. Su tórax, sus patitas, sus célitros y las alas voladoras. Los célitros es la parte que protege a las alas voladoras. El ovopositor, en el caso de la hembra. Este individuo, entonces, es hembra porque presenta el ovopositor. ¿Quién tiene ovopositor? Para poner huevitos. ¿Quién pone los huevitos? La hembra. Características de este animalito. Bueno, ya sabemos que todos los artropodos en general tienen sistema circulatorio abierto. Estos animalitos poseen respiración traqueal. Respiran por traqueas. Ya sabemos que tienen sexos separados, son dióicos. Poseen dimorfismo sexual, claro. Se puede diferenciar por el ovopositor, la hembra del macho. Encontramos también en estos animalitos que posee el sistema digestivo completo. Es en los insectos, recuerden en los hexápodos, que se va a dividir el intestino en intestino anterior, medio y posterior. Donde ocurre digestión, colmina digestión, absorción. Muy bien, eso lo vimos en la semana número 6. Su sistema nervioso que posee este animalito es un sistema nervioso muy similar al de los anélidos, con un par de ganglios en porción cefálica. Cordones nerviosos a lo largo de su cuerpito, pero estos cordones nerviosos se encuentran fusionados. Tiene sistema nervioso ganglionar con cordones nerviosos fusionados. En el grupo de los arácnidos encontramos a estos animalitos con ocho patitas, ¿verdad? Cuatro, cuatro. Aquí vamos a encontrar a arañas, tarántulas, garrapatas y los ácaros. Recuerden que garrapatas y ácaros son arácnidos parásitos. Poseen cefalotórax, ¿no? Cabeza y tórax unidos. Abdomen. Ellos no poseen antenas ni tampoco poseen alas. En los adultos poseen cuatro pares de patas. Las arañitas que estamos visualizando aquí. Características, por ejemplo. Poseen sistema digestivo completo. Bueno, todos los artrópodos tienen sistema digestivo completo. Posee también una forma de respiración a través de tráqueas, pero sus tráqueas están modificadas como en lamelas. Y estas lamelas forman en el individuo una estructura conocida como el pulmón en libro. Respiran por el pulmón en libro. ¿Qué más encontramos a ver en estos animalitos? Tienen dimorfismo sexual, sexos separados. Nos diferenciamos muy bien la hembra del macho. En los arácnidos la hembra suele ser un poco más grande que el macho. Esto, obviamente, es por una estrategia reproductiva que mientras más grande la hembra alberga una mayor cantidad de huevitos. Los arácnidos parásitos, sobre todo, la hembra es mucho más grande. Por ejemplo, la garrapata. La garrapata, la hembra, es de ese tamaño aproximadamente. Sí, con sus ocho patitas, su cefalotórax pequeñito y ahí están sus estructuras picadoras. En cambio, el macho es mucho más pequeño. Él parece solo una arañita. Parece, pero es una garrapata. Ese es el macho y ella es la hembra. Nuevamente, estrategia reproductiva. La hembra alberga una gran cantidad de descendientes. La clase quilópoda y la clase diplópoda. En la clase quilópoda encontramos al 100 pies, de donde vemos que sale un par de patas por cada uno de los segmentos. El 1000 pies tiene dos pares de patas, tal como lo visualizamos aquí. Dos pares de patas por segmento. Las diferencias es el que el 100 pies es carnívoro, venenoso, venenoso. El 100 pies, bueno, en el Perú no son tan peligrosos, digamos, como en zonas de islas o archipiélago, porque en esas zonas los 100 pies son mucho más venenosos. Los 100 pies pueden llegar a tener un metro, un metro y medio de largo. Comen incluso hasta ratones, imagínense. El 100 pies es carnívoro, pero el 1000 pies no. El 1000 pies, él es herbívoro, es vegetariano. Sí, con él no hay ningún problema. Él sí es herbívoro. No es venenoso, es inofensivo. Pero en el caso de la clase onicófora, el peripato, que ya lo hemos visto, tiene sus patitas carnosas y él vomita una sustancia pegajosa para poder atrapar hacia sus presas. Muy bien, chicos, entonces ahora pasamos al filum equinodermata. Ya vimos por completo el filum artrópoda. En el filum equinodermata encontramos a los equinodermos, animales estrictamente marinos, estrella de mar, erizo de mar, sol de mar, pepino de mar, recuerden, todo de mar. En el filum equinodermata nos están señalando aquí, en esa estrellita de mar, el madreporito. ¿Qué cosa es el madreporito? Y por aquí el ano. El madreporito es un orificio que se encuentra en la superficie de la estrella de mar que le permite regular la presión hídrica interna, la cantidad de agua que encontramos en el interior del animal. El ano es un anoporo, realmente, un anoporo, por donde salen los desechos digestivos de manera líquida. Los equinodermata significa piel con espinas, siendo obviamente su máxima expresión en el caso de los erizos. El erizo de mar que tiene una gran cantidad de espinas. La boca, que se encuentra en el embés del cuerpo, rodeada de branquias, recuerden que este animalito acuático respira por branquias. El piambulacral, y lo que se encuentra en los surcos ambulacrales, el piambulacral es como un chuponcito, chiquitito, que le va a permitir tanto avanzar, desplazarse, como adherirse a un sustrato, a una roca, y también capturar a sus presas. Recuerden que estos animales se caracterizan porque poseen, obviamente, un sistema digestivo completo. Hace digestión, elimina todos los desechos sólidos y todo lo líquido sale a través del anoporo. Encontramos también que estos animalitos son dioicos, pero ojo, sin dimorfismo sexual. ¿Lo recuerdan? Porque ellos poseen una fecundación externa. Ellos poseen fecundación externa, en ellos no hay cópula. El sistema nervioso es un anillo nervioso alrededor del esófago con cordones nerviosos que salen hacia los bracitos del animal. Poseen un sistema circulatorio hídrico cerrado. Es otra característica muy importante. Sistema circulatorio hídrico radial, pero de tipo cerrado. Eso es muy importante. En el filum hemicordata encontramos a un animal muy raro y particular, llamado el balanogloso. El balanogloso, chicos, es este gusanito que observamos aquí en pantalla, pero que se caracteriza porque tiene el cuerpo dividido casi en órganos. Miren, observamos la zona de la probóside, observamos la zona del mesosoma, el collar, luego viene la región branquial como tal, luego la región genital, el ala genital, la región hepática, la región intestinal. Este es un gusano que parece que sus órganos estuvieran expuestos hacia afuera. O sea, tiene el cuerpo ya complejo, segmentado, pero no tiene mayor complejidad. Es como que se hubiera quedado en un intervalo evolutivo, ¿verdad? El hemicordata, recuerden que poseen otocorda, pero de manera ventral, y eso es atípico. El hemicordata. Y por último, ya en el grupo de los cordados, que es nuestro grupo, encontramos tres subfila, que también se los mencioné cuando vimos sistema nervioso. El subfilum urocordata, en donde se encuentra la asidia. Este pequeño animal que mide aproximadamente entre 4 y 5 centímetros de tamaño, posee una túnica de celulosa que protege, le recubre todo el cuerpo. Tiene sistema digestivo completo. Tiene branquias. Tiene estructuras, ¿no? Hermafrodita también. Tiene estructuras que lo hacen bastante complejo. Sin embargo, es muy pequeño. Pero sí es el filum cordata. Los del cordata nos caracterizamos porque tenemos otocorda. ¿Dónde está la otocorda de la asidia? Pues no tiene. Es que no tiene en etapa adulta. Pero recuerda, cuando era larva, sí tenía, ¿verdad? La asidia cuando era larvita tenía su notocorda. Por eso se llama urocordata. Uro que significa larva, ¿no? Cordata, notocorda en etapa larvaria. En el segundo subfilum, en el subfilum cefalocordata, tenemos al anfioxo. El anfioxo es un animalito también marino, que mide aproximadamente entre 7 y 10 centímetros de tamaño. No son muy grandes. Pero este animalito, en su estructura corporal, podemos ver que no presenta ojos, sino manchitas pigmentadas. Tiene como manchas oculares. Presenta hendiduras branquiales. En la boca presenta cirros orales, que son como pequeños tentáculos. Vemos varias estructuras, ¿verdad? Pero miren, la más importante. Aquí se encuentra la notocorda. Por eso es que este animalito recibe el nombre de cefalocordata. Cefalocordata que tiene notocorda desde la porción cefálica. Nos muestran la caleta udal, el ano, gónadas, atreoporio, la zona ventral, el ciego gástrico, endostilo, velo, la hendidura perifaringea, la hendidura branquial. Nosotros aquí podemos visualizar que este animalito no presenta, digamos, estructuras para defenderse o para ser un gran depredador, más su pequeño tamaño. Lo que sucede, chicos, es que el anfioxo vive, por ejemplo, si nosotros vamos a la playa, estamos en la zona de bañistas, ¿no? Donde llega a la orilla del mar, 20 metros hacia adentro, abajo enterrado en la arena, ahí es donde vive el anfioxo. No es que estén nadando en el mar, viven enterrados. En Europa se utilizan mucho los anfioxos para investigaciones. Lo utilizan, por ejemplo, para extraerle células madres, lo mantienen en cultivo y se utilizan para regeneración de ciertos tejidos en los humanos. Lo que sucede es que recuerden, anfioxo, asidia, son también del filium cordata, son nuestros primos lejanos, ¿no? De todas maneras, tenemos una cercanía evolutiva, aunque fenotípicamente no nos parezcamos.